Tía feliz, va a ser una preciosa y exótica caza. Amy, no sabes las ganas que tenía de conocerte. No sé, es muy rara. Siempre me está mirando y tocando. ¿Te asustaba? Trae un regalo a la familia. Un secreto que guarda desde hace muchos años. El beso. No lo ves con los ojos cerrados.